Gracias, señor presidente. No, yo creo que la discusión es bienvenida y que la Secretaría de Agricultura nos informe cómo van los frigoríficos que propuso el gobierno. Porque hemos visto muchos atrasos en uno. Vemos que no se van a hacer, por ejemplo, la problemática que hay entre Andes y Ciudad Bolívar, verdaderamente cuál es el que va a quedar. Y cuando Rigoberto Arroyabi hablaba, nosotros estamos de acuerdo con los frigoríficos. Pero también es con el control que se debe hacer. Hoy en la mayoría de los municipios del Departamento de Antioquia están matando a ese en el campo. Se abrieron carnicerías en el campo. Entonces la solución no es esa, mientras no haya el control. Bien sea por parte del Servicio Seccional de Salud, porque es que el INVIMA se dedicó a sacar normas. Y llega y le dice, ah, pero que las cumplan allá. Pero no está haciendo ninguna gestión para que verdaderamente ese control exista. Yo creo que aquí hay que mirar, y es excelente, pero dónde está la autoridad, cuál es el competente, porque aquí, por ejemplo, llega la Procuraduría y manda un oficio al alcalde, el alcalde a la policía, la policía al del Servicio Seccional o al director local de Salud, y ahí se está quedando. Simplemente, pero vayan a la mayoría de los municipios de Antioquia, que hoy las carnicerías ya no son ni en los pueblos, sino en los corregimientos y en las veredas. Y que también se mire en la Secretaría los recursos de huello, cómo vienen con los años anteriores. Pues yo creo que es bienvenida la proposición que presentan tanto el doctor Rubén Darío como el doctor Guillermo Cuartas, porque yo creo que aquí tiene que venir el Salud, Hacienda, el IDEA y Agricultura. Y sería bueno, señor Presidente, que se involucrara la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de Gobierno, porque tiene que ver también, y el INVIMA, porque el INVIMA dicta la norma, la lanza, pero quiénes verdaderamente son los que tienen que cumplir en todos estos actos. ¿Verdad que yo creo que es buena la proposición, no solamente por lo que está sucediendo con lo de Alparaíso, que es muy lamentable que una inversión de 40, 50 mil millones de pesos, hoy esté cerrada cuando el mismo gobierno a los lados le está poniendo unos mataderitos que no tienen justificación, como fue el de Caramanta y otros que se están haciendo, sino que precisamente si verdaderamente queremos cumplir las normas, tenemos que acompañar, bien sea la inversión privada, pero que le lleguen los recursos al departamento a través del impuesto de huello. Muchas gracias, señor Presidente. Continúa con el uso de la palabra el Honorable Diputado Jorge Alberto Gómez. Gracias, señor Presidente. Yo simplemente para introducir un elemento que creo que debiera estar presente en lo que se haga, una sesión descentralizada en Valparaíso o un debate aquí en la Asamblea. Y es un tema que no he oído que se haga.